Hoy nosotros terminamos una pequeña serie que se, que fueron solamente cuatro lecciones que se llaman Tesoros en el Cielo. Lo último que habíamos hablado, la última lección, habíamos quedado con la pregunta ¿Cómo debemos dar? Y antes de iniciar nuestra lección para hoy, quisiera partir de ese recordatorio. Las prioridades en cómo dar, si usted tiene ofrenda para dar, o qué hará con la ofrenda que usted debe dar, debe pensar en los dos propósitos que la palabra del Señor nos enseña que la iglesia cumple, el avance del reino de Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio y el alivio de los necesitados. Esas son las dos áreas en las que la iglesia debe concentrarse. No podrá expandirse el Evangelio si no hay quienes sostengan a los que están predicando, si no hay, si no hay cómo sufragar los gastos que involucra el llevar el Evangelio. En nuestro caso específico, si tenemos que ir a dar un estudio bíblico en cierto lugar, para desplazarnos ahí, hay que gastar en transporte. ¿Quién va a proveer por eso? Toda la iglesia se une en cosas así, solo por dar un detalle, pero todo lo que nosotros hacemos, todos los gastos que implica tener este lugar adecuado para la reunión, eso es, tiene que ver con el reino de Dios, y no solo aquí en medio de nosotros, sino en donde nosotros podamos, como hacemos por ejemplo al ayudar a misioneros en otros lugares, que llevan la palabra de Dios. El Señor lo que nos dijo es, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, eso se hace de primero, esa es la prioridad. Hoy en día las iglesias cambiaron la prioridad, y entonces hay iglesias con muy buenos programas sociales, pero no le están dando la prioridad al reino de Dios, que es un reino espiritual, que tiene que ver con las almas, que tiene que ver con el entendimiento del Evangelio, con conversiones, ese es nuestro negocio principal, ganar almas para Jesucristo. Entonces, eso va a ser nuestro principal esfuerzo, y el segundo que no puede olvidarse es el alivio de los necesitados, para lo cual habíamos visto que la iglesia de Jerusalén necesitó diáconos que administren entonces estas cosas, y así debe ser en nuestros días también. Entonces, vamos a ver en la Biblia, qué es lo que se enseña al respecto de dar, entendiendo que nosotros vivimos en una triste época, en la cual muchos han hecho de la religión su negocio, y que hay abusos, y que hay obreros fraudulentos, y todo eso lo vamos a dejar. Nosotros no tenemos que permitir que todos esos errores y pecados nos vuelvan a nosotros, cristianos, egoístas y tacaños. Vamos a dar como Dios nos manda dar, y por las razones que Dios nos manda dar. Algunas de estas cosas no las voy a buscar, solo voy a hacer referencia, porque me interesa que podamos cubrir el material para hoy. El hombre da a Dios ofrenda desde el inicio de la Biblia, vemos que aquellos, aquella primera pareja, Adán y Eva tienen dos hijos, Caín y Abel, y ellos traen ofrenda a Dios. Hay un entendimiento de que el hombre debe ofrecer algo a Dios, y como sabemos, una de esas ofrendas fue inaceptable, y otra fue aceptada. Luego vemos que Noé, después del diluvio, la Biblia dice que él ofreció a Dios también, en sacrificio, él ofrendó a Dios. Luego vemos a Abraham, cuando sale a una guerra, y él gana y logra recuperar a los que se habían llevado como rehenes, y él dice que se topó con aquel sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, y que dice, sin principio de días y sin fin de vida, a ese le ofreció a Abraham los diezmos de todo. Luego vemos a su hijo Jacob, cuando va huyendo de su hermano Esaú, y le dice a Dios allá en Betel, en un lugar en el cual él tuvo una experiencia especial de la presencia de Dios, si me bendices, si bendices mi camino, te daré los diezmos de todo. En el Antiguo Testamento no solo había un tipo de diezmos, había hasta tres tipos de diezmos, de manera que los judíos no daban solamente el 10%, un cálculo de todas las dádivas, unas obligatorias y otras voluntarias, es que el judío daba en promedio el 23% de todas sus ganancias en ingresos, en frutos, etcétera, durante el año. Y debemos entender también la razón... ¿Usted podría traerme agua, por favor? Ok. Las razones por las cuales una de estas contribuciones eran obligatorias, eran casi como unos impuestos a la congregación de Israel para sostener el servicio del templo o del tabernáculo. En el culto antiguo, los levitas estaban apartados para el servicio al Señor. No cualquiera podía tomar este oficio. Solo los levitas podían. Y dentro de los levitas, los descendientes de Aarón son los que tenían... Gracias. Los sacerdocios se dedicaban por completo. Recuerden también que la tribu de Leví no tenía heredad entre las demás tribus, sino que se le había dicho a todas las demás tribus que ustedes tienen que guardar unos ejidos, unas partes de sus ciudades para los levitas, porque ellos se dedican al 100% a la obra de Dios. Entonces, si ustedes no tienen heredad y se dedican completamente al templo, ¿cómo vamos a hacer para sostener a nuestras familias? Por eso, esto era algo obligatorio. Tenía que diezmarse de todo. ¿Para qué? Para que los sacerdotes tuvieran siempre su sustento. Y es interesante saber que los mismos levitas a los cuales se les daba el diezmo, ellos tenían que dar el diezmo del diezmo para el Señor. Hay regulaciones muy claras en la palabra de Dios. Ahí les quedan, por ejemplo, en Levítico 19, para los necesitados. Leyes que, si se hubieran cumplido, hubieran evitado que hubiera personas en mendicidad. Es decir, no hubiera habido mendigos, porque el pobre siempre tenía, por lo menos, algo que recibir. ¿Qué tenía que recibir? Lo que le sobraba a los ricos. La Biblia dice que si usted tenía que ir a cosechar su mieza, es decir, el trigo, o bien su viñedo, no lo hiciera de manera que quitara hasta el último de los frutos y que lo que cayera no lo juntara. ¿Qué estaba Dios enseñando? Dice, déjalo para el huérfano, para la viuda, para el extranjero, para el que no tiene. Entonces, siempre había a qué echar mano. Sea como sea, entonces, en la dispensación antigua, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que además de todas estas regulaciones que tenían que ver entonces con el sostenimiento de los que se dedicaban al ministerio sagrado, y también que había que ver por los necesitados, también existían lo que se llama ofrendas voluntarias. Y realmente así es como debe ser. Esa es la palabra que la describe, voluntario, algo que sale del corazón y que la persona entonces va y ofrenda a Dios. De este tipo de ofrendas tenemos, leamos para que veamos este lenguaje, Éxodo 25.2 y Primero de Crónicas 29.5. Dice, Dí a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Entonces, hay una necesidad, o sea, hay un llamado a ofrendar porque hay una necesidad, pero el Señor dice, anúncienles que hay la necesidad y que cada uno dé según su posibilidad lo que de su corazón le surja. Ese es el lenguaje. Que la dé de su voluntad de corazón. Tomaréis ofrenda para mí. Esto es cuando van a construir tabernáculo, ¿verdad? Y luego vemos el mismo comportamiento en Primero de Crónicas 29.5. Dice así. Está describiendo todo lo que se necesita para el templo. Dice, Oro, pues, para las cosas de oro y plata, para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y ven la pregunta, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Ese es el llamado que se hace. ¿Quién quiere hoy hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Todo aquel que de corazón da al Señor. Y como veremos, este es el resultado de un corazón agradecido con las bendiciones del Señor. Ahora vamos a... al versículo que hoy usan para manipular muchas veces a las personas con respecto a los diezmos y ofrendas. Pero vamos a verlo para nosotros. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que nos enseña? Porque tampoco nosotros vamos a oír de lo que está ahí escrito. Está escrito para nuestra instrucción. Y tenemos que saber por qué fue escrito. Malaquías 3, 8 al 10 dice así. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Nosotros empezamos esta serie recuerdan viendo el mandamiento de no hurtarás y después reconociendo que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios y que Dios nos lo dio. Pues aquí vemos a la nación de Israel haciendo un pésimo uso de lo que Dios les da, no siendo mayordomos, sino ladrones ante Dios al no darle a Dios lo que Dios había mandado que se le diera y las palabras son muy duras, no puede usted pasarlas por alto porque no le gusten, malditos sois con maldición porque ustedes toda la nación me habéis robado. Si usted estudia Malaquías ve qué clase de ofrendas le llevaban al Señor cuando Dios había dicho específicamente cómo tenía que ser ofrenda, la ofrenda, ellos llevaban lo que sobraba, el cojo, el ciego, daban pan inmundo, dice la Biblia. ¿Tiene esto que decirnos algo a nosotros o no? ¿Es así como usted le ofrece al Señor las sobras de lo que usted tiene? ¿Lo que ya no sirve es lo que usted le da a alguien? ¿Lo que está para votar? ¿O es usted que generosamente y viendo la mano de Dios bendiciéndole a usted hace lo que Dios le dice? ¿Ve? Ahora, aquí hay dos palabras que necesitamos definir claramente, diezmo y alfolí. El diezmo, bueno, básicamente significa el 10% de lo que sea, de sus entradas, de sus frutos, del dinero, del ganado, la décima parte. Lo que pasa es que al ser el diezmo esto, la palabra diezmar se convirtió entonces en un, en el sinónimo de disminuir. Por eso nosotros podemos usarla, por eso nosotros podemos hablar de diezmar en el sentido de que disminuimos de lo que Dios nos da para entregarlo al Señor. Sin embargo, el Nuevo Testamento, la Iglesia del Señor nunca recibe un mandamiento específico al respecto de ese porcentaje. en este punto hay gente que se alegra porque su corazón es tacaño y egoísta, pero no es por ahí por donde va la enseñanza del Señor. Nosotros tenemos que dar lo que podamos y si es más del diez, si es el quince, si es el veinte, habrá gente que con la mitad de lo que recibe puede vivir bien y podría dar al Señor la otra mitad. A algunos les puede parecer exagerado, pero es así y hay gente que así ha vivido. La diferencia es la motivación con la que estas personas dan, porque hoy en día lo que se genera es esa avaricia de que usted le da a Dios para que le devuelva y realmente sí hay una promesa aquí. Dios es tan bueno, tan bueno que nosotros hacemos nuestro deber y Él nos recompensa. No debería, no hay una obligación de parte de Dios de que si usted hace lo que debe hacer Dios le recompensa porque usted está haciendo lo que es su deber. Pero Dios es tan misericordioso que recompensa cuando nosotros obedecemos. Sin embargo, por ahí no es por donde se empieza. No se empieza diciéndole a la gente que dé para que Dios le dé porque ese es, como les decía en otra ocasión, el método del mundo por el cual existe la lotería y los ticos bingos y todas esas cosas que hacen hoy. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a dar sin recibir a cambio. Todos estos que ayudan supuestamente a la Cruz Roja, ¿usted cree que de verdad quieren ayudar o están pensando que se van a ganar esa casa que están prometiendo ahí o el carro o lo que sea? Lo mismo con lo de la Junta de Protección Social. ¿Están de verdad todas esas personas que invirtieron dinero en la lotería pensando en los ancianitos y en los huérfanos? Yo les digo que no, que están pensando en su propia avaricia deseando ser millonarios. Así que ese no es el método de Dios. No vamos a decirle a nadie que dé porque Dios le promete que le va a devolver. No es esa la razón. Entonces, ¿podemos usar la palabra diezmar? Podemos, pero si entendemos bien, si entendemos bien, si usted piensa que diezmar nada más es el diez por ciento, entonces no la use porque nosotros no estamos suscritos a un porcentaje específico. Lo que sí podemos aprender de lo que Dios hizo es que al ser un porcentaje es muy justo y equitativo. ¿Por qué? Porque el porcentaje varía. Si usted gana mucho, el diez por ciento de eso es mucho. Si usted gana poco, el diez por ciento de eso es poco. Lo que está el Señor enseñándonos es proporcional, proporcional a sus entradas, usted dará a Dios. La otra palabra que necesitamos definir aquí es alfolí. Si no la, si no, este, la explicamos, la gente creerá que la alfolí es el arca de las ofrendas. O la canasta en las iglesias donde lo recogen en canasta. Un alfolí es una bodega de granos. Básicamente de sal, pero en la iglesia, en el, en la antigüedad, ¿por qué tenía que haber un alfolí en el templo? Por lo que recién expliqué, ¿de qué va a vivir los levitas y sacerdotes? Ellos tienen que tener ahí trigo, cebada, aceitunas, etcétera. Para lo que ellos cultivaban, recogían la gente de los diezmos y los llevaban ahí y oigan las palabras y haya alimento en mi casa. ¿Qué está diciendo el Señor? Los que trabajan para mí no tienen que comer porque ustedes no están dando. Ese es el asunto. Y, y de ahí podemos nosotros sacar una enseñanza. ¿Será que los que están trabajando para el Evangelio, para la expansión del Evangelio, no tienen que comer por su culpa y por mi culpa? Porque entonces esa maldición que está ahí sería, caería sobre nosotros también. Pero entonces, sepamos el significado de las palabras para que lo usemos bien. Si nosotros decimos alfolí, pero refiriéndonos y entendiendo que había un alfolí al que se trae, pero no pensemos que aquí hay un alfolí. Lo más cercano al alfolí sería la despensa que está por ahí. Entonces, es cuando traemos alimentos. Eso es un alfolí. Hay mucho más que decir de eso. Lo que pasa es que necesitamos llegar a las aplicaciones de toda esta serie de lo que realmente es hacer tesoro en el cielo, de lo que realmente es usar sabiamente lo que Dios nos ha dado para su gloria. Y vamos a aprender que dar es una bendición y esto es algo que solo nos puede enseñar Dios. Nosotros no nacemos así. Nosotros no nacemos con un corazón generoso y dadivoso. Son excepcionales aquellos niños que les gusta compartir. Por ahí a veces hay algunos. En general no. En general es, esto es mío. Mi juguete, mi comida, mi galleta, todo es mío. Y quitarle a los demás, ojalá. Eso es lo natural. Pero les tenemos que enseñar contra ese pecado de egoísmo. Lo primero entonces es, tenemos claro que nosotros vamos a dar no para recibir algo a cambio, pero confiando en la promesa de Dios, pero no damos, es decir, interesadamente. Y esto, veámoslo en la vida práctica, no es así que usted siente una incomodidad cuando usted ve que alguien le hizo un favor con la intención de cobrárselo después. En cambio, cuando usted siente que una persona le hizo un favor pero no está esperando nada de usted, es porque lo quiere y le hace el favor. Lo mismo es la manera en que mucha gente se acerca a darle a Dios. Es como, esperando, ¿qué me vas a dar a cambio? No es así. Es que todo es de Dios. ¿Ven la diferencia? Todo es de Dios. Si nosotros viéramos así, ya no hablaríamos tanto de cuánto le doy a Dios sino cuánto voy a retener para mí. ¿Entienden? Dios me dio todo esto. Yo voy a ver qué es realmente necesario para mi subsistencia, para la de mi familia, para lo normal y eso lo voy a retener. Entonces vamos a hablar más bien de cuánto voy a retener. ¿Estamos reteniendo lo necesario o estamos reteniendo más de lo necesario o estamos siendo egoístas y reteniendo excesivamente? De eso se trata la mayordomía también. De saber cuánto usted está reteniendo. Mateo 6 nos da en las palabras de Jesucristo la actitud al dar y cómo es que se tiene que dar. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí estamos leyendo todo lo contrario de lo que el mundo hace y entendemos que el mundo lo hace así porque si no no recogen nada ¿cómo es las contribuciones del mundo? Viene la persona y lo anuncian con bombos y platillos ellos dieron un millón y aplaudir al que dio un millón y ahí queda yo fui el que dio un millón y ahí está es la gloria del hombre lo que se busca y aquí dice que usted lo haga sin pensar sin ese afán de que me alaben y cuántas personas hacen el bien y están esperando la oportunidad para publicarlo todo el bien que usted haga hágalo de corazón y hágalo pensando en los ojos del Dios del cielo que están sobre usted viendo y tenga satisfacción de pensar el Señor vio lo hice con amor por esa persona para mi Dios porque al final siempre es para el Señor nosotros damos a las personas pero estamos es al Señor así lo dijo Cristo en el día final él dice por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste toda buena obra que hacemos al prójimo el Señor la recibe como para él y lo hacemos entonces no para que se nos reconozca sino por agradecimiento esto es lo que nos lleva entonces a sugerir hermanos en alguna ocasión hemos hablado de la manera de ofrendar a las personas necesitadas no es que nosotros podemos poner una regla y decir no le dé nunca personalmente a alguien algo no, no podemos hacer eso la Biblia no es que nos dice nosotros pensamos que lo más sensato lo más recomendable es que si usted quiere ayudar a un hermano específicamente que tiene una necesidad usted ponga en su sobre aparte para el hermano tal y los hermanos diáconos se lo darán porque es que impulsamos eso veamos las razones y ustedes vean si son bíblicas o no las razones número uno no sepa tu izquierda lo que hizo tu mano derecha es yo no lo hago ese hermano no sabe quien le mandó la ofrendita entonces usted no está buscando que lo alabe ese hermano a usted usted lo hizo para el señor pero segundo siendo como no es nuestro corazón pecaminoso y engañoso si yo sé quien que un hermano me da se genera podría generarse digo no necesariamente pero podría generarse una relación de dependencia este es al hermano el que yo voy a tratar mejor porque él a veces me ayuda en mis necesidades a veces me invita a almorzar a veces entonces eso es lo que queremos evitar relaciones de dependencia la biblia dice que cada uno coma su propio pan eso es debería ser lo general entiéndase bien no estamos diciendo que es prohibido invitar a alguien ni llevarle regalos a alguien no lo que estamos diciendo es si usted tiene una ofrenda especial para alguien una manera mejor de hacerlo es a través del arca de las ofrendas en anonimato y eso también nos ayuda a quebrar nuestro orgullo porque estamos acostumbrados a eso a que se nos reconozca lo que hacemos y de esta manera secreta pudiéramos ayudar en esto el tercero dice no es para calmar la conciencia es para la gloria de Dios para calmar la conciencia es por lo que la gente del mundo lo hace recordemos que todo ser humano tiene conciencia lo que pasa es que con el transcurso del tiempo vamos matando esa conciencia al grado de que algunos ya tienen una conciencia cauterizada es decir insensible eso es lo que hacemos constantemente porque el pecado va haciéndolo pero todos tenemos una conciencia que nos hace reconocer que egoístas que somos que envidiosos que somos que todo el pecado en aquellos que son hijos de Dios el Espíritu Santo despierta esa conciencia de una manera especial y única de manera que usted ya no solo tiene lo que solemos llamar me remuerde la conciencia sino que tiene al Espíritu Santo acusándole porque usted está siendo egoísta tacaño envidioso cualquier pecado que sea entonces no lo hacemos nosotros como limpio para calmar su conciencia mucha gente observe y esa es la manera en que ellos dan yo conozco esto de mi vida antigua un ejemplo usted gastó dinero en algún vicio derrochó plata y usted sabe entonces pasa por donde alguien necesitaba entonces saca y eso como que lo calma un poco desperdicia este dinero en vicios o en cualquier cosa y de pronto para como compensar porque esa es la idea del ser humano que él puede compensar lo malo que hace con hacer algo bueno no se trata de eso el cristiano es da para la gloria de Dios y ahora este entonces porque sabemos que es para el bien de las almas y para el bien de los necesitados que es para el bien de las almas saber que nosotros en alguna manera con nuestro aporte económico o material o financiero ayudamos en alguna manera a que el evangelio llegara a algún lado ayudamos a que el evangelio fuera predicado a que una biblia llegara al destino de una persona que nunca la había leído ustedes no se si cuantos conozcan pero la historia de Mary Jones una niñita galesa que ahorró en aquellos tiempos fines del siglo dieciocho para entrar al siglo diecinueve desde los ocho años esa niña empezó a ahorrar y a los dieciséis años ocho años ahorró para ir a comprarse una biblia y tuvo que caminar más de cuarenta kilómetros a pie descalza para ir a comprarse una biblia porque no había biblias en galés de manera que los que le vendieron aquella biblia y solo quedaba una y ya no se la podían vender hay toda una historia pero al final pudo obtener su biblia y esto conmovió tanto a los vendedores que de ahí se formó la sociedad bíblica británica y esa mujer a pesar de su pobreza luego de casada ella tenía colmenas ella se había propuesto una mujer pobre todo lo que haga con la miel es para mi familia y lo que haga con la cera es para la sociedad bíblica ¿por qué alguien hace esto? porque le llegó a ella el tesoro de la palabra de Dios y ella quería que ese tesoro llegue a muchos en algunas partes ella tal vez nunca supo cómo sus pequeñas ofrendas ayudaron a llevar biblias y que hubiera biblias en otros idiomas para llegar pero de esto de lo que estamos hablando primero el reino de Dios ¿qué hacemos con ayudar a una persona solamente a nivel físico si su alma se va a perder? primero su alma y no descuidar lo otro las necesidades que tengan hay ofrendas inaceptables solo les voy a la cita después no la voy a leer pero en Mateo 5.23.24 si traes tu ofrenda al altar dice el Señor Jesucristo y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda reconcíliate con tu hermano y luego ven y da la ofrenda ¿qué está enseñando el Señor Jesucristo? no se engaña usted mismo que Dios pasa por alto sus pecados porque usted da una ofrenda y en particular este pecado siempre que yo llego aquí digo la misma pregunta porque me llega me pongo a ver que lejos estamos de lo que el Señor pide en las iglesias hoy en día en muchas de ellas gracias al Señor no todas el tiempo de ofrenda es un tiempo de manipulación de las emociones y quieren que la gente dé y dé y hasta traen personas para ayudarles a manipular para que la gente dé ¿cuándo ha escuchado usted a uno de esos que impulsan a la gente dar decirle vea necesitamos ofrendas pero si usted tiene problemas con su prójimo o con su hermano no dé su ofrenda usted tiene que estar en paz con Dios y con los hombres si no su ofrenda no le sirve de nada no crea que va a engañar a Dios nunca lo que les interesa es las ofrendas no les importa cómo andan aquellos que ofrendan Cristo dice que es diferente Cristo dice que las ofrendas son recibidas si usted está en paz vean lo importante que es para el Señor esto deja tu ofrenda reconcíliate y luego ven y dala porque si no esa ofrenda no es aceptable ahora vamos a ver en los minutos que nos quedan no todavía vamos a ver otras cosas y después vamos a ver el último ejemplo es el de los macedonios que es el que creo que nos va a retar mucho seguimos con el modelo de cómo dar y cuánto dar entonces habiendo dicho esto que nosotros ni manipulamos a Dios con nuestras ofrendas ni ni nos podemos salir con la nuestra solo porque demos y que la salvación que nosotros hemos recibido es por gracia lo que significa es que nosotros no hacemos nada para merecerla yo hago la pregunta de 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 Pablo en Romanos 6.1 perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde es decir sabiendo que yo no me salvo por las ofrendas que doy que eso no ayuda en mi salvación que yo no estoy colaborando de esa manera entonces puede un cristiano tomar esa posición de decir que bueno entonces no si no quiero no doy nada la pregunta de Pablo sería perseverarás en tu pecado de egoísmo y de tacañería pensando que la gracia va a abundar y él responde en ninguna manera no hay excusa para ser un cristiano tacaño el señor nos manda a dar entonces vamos a ver así aquí es donde donde tenemos los ejemplos de los macedonios vamos a leer estos versículos con mucha atención y verán que ahí tenemos el modelo aquí está escrito claramente el modelo de cómo es que una iglesia del nuevo testamento da primera los corintios ocho yo voy a leer los primeros doce versículos por favor les ruego atendamos a esta lectura si la atendemos no hay no no es necesario mucha explicación dice vean el título que le pusieron los traductores la ofrenda para los santos asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de dios que se ha dado a las iglesias de macedonia número uno él va a hablar de algo que dios les dio a las iglesias de macedonia su gracia particular cuál es esta gracia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad hermanos pobres ¿verdad? pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos pausa ¿por qué tuvieron los filipenses los macedonios que rogarle a Pablo que los dejara dar? bueno lo que se lógicamente se deduce es que Pablo está dando ofrendas y dice pero ustedes no porque yo sé que a ustedes les cuesta mucho son muy pobres ¿y qué hacen ellos? ah que dicha digo Pablo que nosotros no no ellos ruegan ¿cómo es eso? nosotros queremos ayudar también esa es la actitud que Dios demanda de sus hijos dice doy testimonio de que han dado dice y con muchos ruegos pidieron que se les permitiese participar de este servicio y no como lo esperábamos versículo 5 y no como lo esperábamos sino que así mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios aquí hay algo que decir cuando usted está dando usted se está dando usted mismo darse a uno mismo en lo que da porque hay personas que pueden dar pero están dando con una actitud incorrecta sin ganas por obligación y por eso él tiene que dar ciertas instrucciones pero dice vean el orden correcto hermanos aquí está el orden correcto de como una iglesia del nuevo testamento da primero se dan a sí mismos al Señor y luego a los hermanos que necesitan versículo 6 de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia las ofrendas son una obra de gracia versículo 7 por tanto como en todo abundáis en fe en palabra en ciencia en toda solicitud y en amor y en vuestro amor para con nosotros abundad también en esta gracia hermanos si me están poniendo atención ese uso de la palabra gracia en todo este capítulo tiene que ver con el dar con las ofrendas esta gracia ¿cuál gracia? la de dar la bendición del dar versículo 8 no hablo como quien manda sino sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro ¿qué está diciendo Pablo? que la sinceridad del amor se muestra en cómo es usted cuando hay una necesidad y había una necesidad ¿cómo usted responde ante la necesidad? hay algunos que responden si pobrecitos que lástima que me da y tanta gente que tiene y no les da eso no es lo que dice aquí es usted el que está siendo puesto a prueba es usted y soy yo que se da cuenta de esa necesidad el que está poniendo Dios a prueba versículo 9 porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos versículo 10 y en esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo sino también a quererlo desde el año pasado el ejemplo nuestro para dar es el Señor Jesucristo que se dio a sí mismo que dejó todo por amor de nosotros se hizo pobre y ahora vemos a esta iglesia preparándose desde hace un año porque querían participar en un esfuerzo de llevar ayuda a hermanos versículo 11 ahora pues lleva también a cabo el hacerlo no solo quédense en las ganas de hacerlo ni en las bonitas palabras ni en compasión de corazón hágalo para que como estuvisteis prontos a querer así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis vean que claridad versículo 12 porque si primero hay la voluntad dispuesta será acepta según lo que uno tiene no según lo que uno no tiene entonces aquí refutamos todas esas cosas de nadie está pidiendo cosas imposibles al que no tiene aquí dice primero está la voluntad dispuesta usted quiere dar gloria a Dios eso es una gracia ahora cuánto puede dar entonces usted va a organizarse según lo que tenga no según lo que no tenga cuántas malas interpretaciones se hace de la palabra y las tales promesas de fe no teniendo la gente promete lo que no puede dar la Biblia no nos enseña eso la Biblia nos enseña a tomar compromisos correctos y reales usted sabe lo que tiene sabe cuáles son sus entradas y entonces va a saber como lo decía antes cuánto debe retener no no se ponga a hacer promesas más allá de lo que usted puede Dios no está pidiendo eso y sólo servirá para un pecado más porque ahora usted va a quedar mal en lo que prometió leamos los versículos del 18 al 24 dice y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias y no sólo esto sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos ofrenda abundante que administramos procurando hacer las cosas honradamente no solamente delante del Señor sino también delante de los hombres enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya dirigencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros aquí hay esfuerzo conjunto de iglesias debemos hacer cosas así esfuerzos conjuntos de iglesias cada iglesia apoyando según su capacidad pero vean lo que decíamos recuerdan cuando leímos aquellas citas en crónicas y en reyes que decía que a los que recogían no se les tomaba ni siquiera en cuenta porque ellos lo hacían fielmente y eran honrados lamentablemente no se puede hacer así en muchas ocasiones tiene que haber controles entonces estos administradores tienen que ser bien este escogidos y ellos van a administrar para la gloria de Dios porque esto es sagrado por eso es que da tanto pesar ver que hoy en día yo se los digo como pastor y los otros pastores aquí ancianos conmigo les dirán como siente uno cuando yo tengo que conversar con alguien y le digo yo soy pastor y la persona no es creyente y de una vez siente uno que casi que tiene que disculparse por decir soy pastor como porque la imagen de pastor se volvió un hombre vividor de los demás y Dios Dios tendrá que hacer juicio sobre eso porque no es cierto que todos los que predican somos así sino que unos vividores y engañadores mancharon la imagen del ministerio sagrado pero esto que hacemos no lo hacemos por dinero por amor a Cristo y para la gloria de Dios entonces en una iglesia ordenada tiene que haber esos reportes y orden como aquí lo dice y las iglesias como este era un esfuerzo conjunto de varias iglesias recogiendo ofrendas para llevar a otra iglesia y necesidad tenía que haber mensajeros de cada iglesia quien representa cada iglesia orden cuanto entró cuanto dio toda la iglesia aquí está orden cuanto entró cuanto salió en que se gastó en el capítulo 9 nosotros este dice cuanto a la administración para los santos es por demás que yo se escriba pues conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los de Macedonia que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría esto se trata de cómo es que dan se preparan hay que hacer un presupuesto esto se hace y vamos a ver cuánto cuánto nos podemos comprometer por dar por ayudar a los misioneros por ayudar en las diferentes cosas que sean necesarias presupuestado sensatamente con los administradores primero los corintios 16-12 porque se me va acabando el tiempo hoy vamos a me van a tener que tener paciencia un poquito porque nos falta algo acerca vamos a ver si es ahí no primero los corintios 16-1 1-2 es en cuanto a la ofrenda para los santos haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para que cuando yo vaya no se para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas otro otra estocada contra las cosas como las hacen en algunas partes el apóstol Pablo manda una carta y le dice a la iglesia de Corinto que se organizen que hay una ofrenda que dar que cada día del Señor recojan esas ofrendas porque él quiere que cuando ya llegue el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto la ofrenda el donativo esté recogido todo lo contrario de lo que vemos hoy en día se traen hombres especializados en manipular las conciencias para hacer que la gente dé y el apóstol dice yo no quiero eso ¿por qué? ¿por qué sería que el apóstol no quiere eso? yo me atrevo a indagar y a hacer una conjetura ese problema de nuestro corazón de que queremos que se nos reconozca lo que demos entonces usted es un miembro de la iglesia en Corinto y está programado que el apóstol Pablo llegue el domingo tal entonces yo voy a ir para que vea el apóstol cuánto doy yo voy a ver un sobre bien lleno de mis monedas eso es lo que no quiero que pase que usted dé hipócritamente que usted dé y engañe su corazón dele al Señor usted da sabe cuánto es con lo que puede dar es honesto al apartar lo que puede dar y lo da sin que el apóstol sepa cuánto dio cada uno ese era el pecado de Ananias y Zafira el querer aparentar en Hechos 5 Pedro les dice mire esa propiedad es de ustedes nadie los está obligando a vender la propiedad ustedes la venden pero no tienen que venir aquí a aparentar a decir la vendimos en tanto y aquí está porque no es cierto es de ustedes se la podían haber dejado dijo Pedro y si la vendían también no tienen que venir aquí con ese pecado y qué pasa el juicio de Dios cae ahí mismo pero como no actúa Dios de esa manera nosotros falto de temor al Señor caemos en pecados así que el Señor nos libre de esto miren lo que necesitamos tener bien claro antes de irnos es esto no hay excusa para que nosotros no demos el que no da está diciendo Dios no me dio nada a mí todos tenemos algo para dar unos económicamente así con dinero otros con sus dones otros con su tiempo otros con la obra de sus manos el compartir lo que Dios le da a usted todos tenemos cuánto dar qué dar cuánto vamos a dar va a mostrar si Cristo ha hecho algo en su corazón porque ese Cristo que tenía en el cielo la gloria del Padre se despoja de todo por amor a pecadores y se hace pobre aquel que entiende eso recibe la gracia recibe el entendimiento de que dar es una bendición y entonces da una ofrenda voluntaria no es obligado no no es obligado por eso es que algunas iglesias la nuestra optó por esto no pasamos la recolección de las ofrendas que eso en sí mismo no es no está mal el asunto es que queríamos hacer contrarrestar esa tendencia impía que hay en tantos lugares donde la gente siente que a eso es a lo que lo traen a que dé su dinero no el cristiano da voluntariamente va busca el lugar de las arcas de las ofrendas hablemos de nosotros somos nosotros hay un tiempo para esto lleno mi sobre sé con cuánto voy a dar puedo colaborar y si puedo colaborar para ayudar a algún hermano también lo voy a poner ahí para transporte de algún hermano etcétera es una ofrenda generosa como esta de los de los filipenses de los ellos no dieron como Pablo esperaba sino dice más allá de sus fuerzas qué bendición y se realiza con gozo en las arcas de las ofrendas hay dos versículos uno es ese que dice cada uno de como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios amaldador alegre entonces estos son las características de como si es opuesto a una ofrenda forzada no es obligado no es que usted se siente obligado que tengo que dar y ahora con lo que predicó el pastor va a ver que no es el es cómo es usted delante de Dios porque la pregunta es esa se la voy a plantear de esta manera usted cree que en esta iglesia se predica el evangelio y se hace un esfuerzo de llevar la palabra de Dios sí o no porque si usted no cree eso vaya a una iglesia donde usted crea que sí y colabore ahí y dé hasta donde usted pueda en una iglesia que avance el reino de Cristo pero si usted ha determinado que esta es aquí es donde usted tiene que ayudar a llevar la palabra a dar sus dones a dar de usted mismo para el Señor no es forzadamente es voluntariamente no es mezquina no es de mis sobros no es como esa ofrenda que el Señor le reclamó en Malaquías es una ofrenda generosa no es con dolor es con gozo el gozo del dar y ahí es donde cuando entonces vemos usted sabrá cómo está administrando el dinero que le entra las cosas que le entran pero usted tiene que ver si en la manera que usted está administrando se muestra que para usted primero está el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas muchos van a tener que reconocer que primero no está el reino de Dios que están muchas otras cosas y que si sobra entonces algo daré ahí para el reino de Dios si usted no da el reino de Dios va a seguir Dios es dueño de todo mía es la plata mío es el oro que es lo que usted me va a dar a mí si todo es mío sepa esto lo que usted tiene Dios se lo puede quitar y algún día se lo va a quitar mejor dárselo voluntariamente y gozosamente al Señor y poder decir seguí la instrucción de mi Señor Jesucristo haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orinco rompen donde no hay ladrones que maten que hurten donde esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón nosotros entramos en un proyecto en el que se necesita se necesita la colaboración usted dé para el Señor según sus posibilidades dé con gozo y luego alegrese de ver que Dios quiso bendecir su ofrenda su colaboración para el avance de su reino que el Señor me lo bendiga tenemos ese espacio para acercarnos a las arcas y usted ha determinado dar algo en este día que el Señor nos va a dar a las arcas de su reino que el Señor nos va a dar a las arcas de su reino que el Señor nos va a dar a las arcas de su reino y usted ha